Cualquier actividad que desarrollamos en el entorno digital tiene que formar parte de la estrategia comercial y ésta tiene que estar alineada con la estrategia de la compañía. Muchas veces hablamos del fenómeno digital y son departamentos aislados, con equipos que no forman parte, entre comillas, del área comercial y que muchas veces están completamente aislados. Eso es un error y quizás como reflexión inicial es sobre lo primero que habría que trabajar cuando estamos pensando en los cuatro pasos esenciales para la dirección general dentro del social media. Respecto del primer paso, respecto del quién, tenemos que ser capaces de identificar a nuestros clientes en el entorno digital y para eso lo primero que tenemos que hacer es tener capacidad de escucha. Es fundamental saber identificar nuestros clientes, saber entender qué es lo que ellos valoran, saber entender también muy bien si ellos están en un momento, digamos, en donde son esencialmente espectadores de los social media, son actores de los social media, son generadores de contenido dentro de los social media. Tenemos que entender bien qué volumen de consumidores tenemos en cada uno de estos posibles niveles. Respecto de los objetivos, del qué nos tenemos que plantear, el consejo más importante sería empezar por objetivos que sean, digamos, sencillos y a poder ser no demasiados. Es mucho más prudente y sensato empezar por cuestiones, digamos, que podemos dimensionar, que podemos entender y pueden ser cuestiones tan sencillas como escuchar, como generar awareness, como dar servicio al cliente, pero no con todos ellos a la vez. ¿El cómo? Pues en este caso quizás la idea más importante es entender que es en este momento y no antes cuando podremos empezar a pensar en qué plataformas, en qué medios queremos hacerlo. Normalmente cuando hablo con altos directivos, con altos ejecutivos, lo primero de lo que me hablan es Facebook, Twitter, Linkedin, tenemos que tener presencia en los medios digitales, pero no se plantean ninguno de los otros pasos y esto realmente es algo que hay que dejar para el último paso y es en ese momento cuando podrás decidir en qué plataformas quieres trabajar. Y respecto a las métricas, pues lo mismo que en el mundo offline, ser capaz de medir y de hacerlo en base a los objetivos que te has planteado. No es lo mismo generar brand awareness que generar, por ejemplo, engagement, que generar, por ejemplo, boca a oreja, word of mouth. En cada caso, las métricas que vamos a perseguir serán diferentes.